que las fuertes lluvias que afectan el territorio nacional también impactan en Quiché. Precisamente son varias las emergencias que se cubren, entre ellas la inundación de una escuela. El Centro Educativo Barrio Norte está ubicada en la Zona 2 de Santa Cruz del Quiché y para la época de invierno es habitual que ocurran este tipo de incidentes por el tipo de infraestructura, dicen maestros, que piden ser apoyados. Para nosotros no es primera vez que pasa esto, como ustedes pueden observar, son varias veces. A nosotros sí nos afecta mucho en esta área de acá, más que todo por acá abajo, porque realmente los niños se ven ya, interrumpimos clases. Quizás también vamos a que, ya que es un área urbana, una escuela urbana, sí pedimos a las autoridades que nos tomen en cuenta, porque de parte de la escuela, de las dos jornadas, se ha hecho limpieza de los tragantes y demás cosas. Pero queremos ver, que nos tomen en cuenta que es una comunidad educativa que es muy numerosa y les pedimos de dar su intervención ya que los niños no salen afectados en este tipo de cuestiones. Las inundaciones se registran debido al colapso de drenajes y por ello deben suspenderse las clases. Los riesgos pueden ser mayores de no tomarse medidas urgentes, debido a que las lluvias continuarán y serán aún más intensas, según los pronósticos del Insibume. Telediario, información actual. Telediario, información actual.